hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de drink league soccer 22 yo soy marco antonio espero que se encuentren muy bien y nos vamos directamente a la parte de desafíos en donde en el anterior vídeo dejé estos desafíos inconclusos y para ser sincero amigos la verdad que no creo que me dé el tiempo para completarlos de todas formas nos vamos a la sección de carrera más precisamente para gestionar nuestro equipo recuerden de que en el anterior partido jugamos con el equipo número 2 jugamos con nuestro segundo equipo y en esta ocasión yo creo que voy a jugar con mi primer equipo así que vamos a cambiarlo y listo amigos ahí lo tenemos a nuestro primer equipo para jugar nuestro próximo encuentro por la global challenge vamos a hacer algunos cambios en la equipación creo que voy a jugar con la blanca y alegan es lo vamos a hacer jugar con esa equipación así que amigos sin más que decir comenzamos bastante pequeño el estadio del legan es la verdad que no me esperaba esto pero se juegan cualquier cancha amigos ahí está la formación del legan es es nuestro primer equipo nuestro equipo titular para jugar este partido y comenzamos no qué hice qué hice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Uy! ¿No lo lesionaron? ¡Ay, más bien! ¡No lesionado Ronaldo! ¡No puede ser! Vamos a tener que hacer cambios, amigos. ¡No puede ser! Como si nada, lo voy a tener unos dos o tres partidos a Ronaldo afuera. Vamos a ver si podemos concretar desde ahí, aunque lo veo un poco complicado. ¡Uy! ¡Poste! Una pena, amigos. Lo voy a tener afuera a Ronaldo como si nada. Unos tres partidos. Esto no me lo esperaba. ¡Qué buen gol, amigos! ¡Qué buen gol! Me gustó, pero la verdad que me tiene preocupado la lesión de Cristiano. ¡Bonito gol! No le quise dar muy fuerte, que vaya suave. Así que vamos ganando 1 a 0, amigos. Con gol de Lionel Messi. Vamos a ver cuánto termina. ¡No puede ser! Sigo con las imprecisiones, amigos, pero ahí vamos ganando. Vamos ganando también confianza porque recuerden de que hace tiempo que no jugaba al Dreamley Soccer, así que falta. Nada que ver. Más bien unos acuamarillos. Se termina el primer tiempo, amigos. Volvemos. Continuamos con el segundo tiempo, amigos. Ahora nos toca sacar a nosotros y la verdad que sigo preocupado, sigo, la verdad que no me lo esperaba la lesión de Cristiano Ronaldo. He quedado un poco sin qué decir, la verdad. Gol de Neymar, amigos, para el reemplazo de Cristiano. Continuamos. Vamos ganando ahora 2 a 0. Vamos a ver en cuánto termina, hasta cuánto, cuántos goles puedo meter. No. Ay, casi, casi. Yo dije, se vino el descuento para Leganés. La verdad es que le vio bastante mal, ¿no? Pero bueno, continuamos, amigos. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible. De rebote, amigos, pero la cuestión es de que ingrese ese balón y sumemos la mayor cantidad de goles posible. ¿Cómo hubiera querido que sea gol de Modric, no? Hubiera sido un bonito gol. La verdad que los goles de rebote, amigos, no me gusta para nada. Creo que voy a ir haciendo cambios, amigos, para que... Y ahí está Cristiano Ronaldo lesionado. Voy a hacer que entre Griezmann. Vamos a hacer unos cambios locos. No sé, a ver, como mediocampista izquierdo que entre... No sé, Mané puede ser, ¿sí? A ver, como mediocampista derecho que entre Cross. Vamos a hacer unos cambios que... Están un poco locos. Ah, ya no tengo cambios. Claro, ya no tengo cambios porque por la lesión de Cristiano tuve que hacer un cambio. Y bueno, amigos, nos quedamos con otros dos cambios. Así que... Continuamos. Ah... Uy, no puede ser afuera. Esas jugaditas. Uy, falta. A ver si no lo lesiona. Creo que no lo lesionó, ¿no? A ver. Sí, no, no está lesionado. Vamos a ver si podemos concretar un gol de tiro libre desde esa posición y... Tremendo gol, amigos. Tremendo gol. Este gol se va directo para la portada del video. Tremendo, amigo. Muy bonito gol. Uy, falta. Está bien cochino, ¿no? Este Leganés, este equipo... Más bien, no lo lesionaron. Bueno, amigos, vamos a sacar directamente a largo y que sea lo que Dios quiera. Uy, tremendo golazo de Neymar que iba a hacer. Tremendo gol. Lamentablemente se fue por la derecha del arquero y... Con esto termina, amigos, nuestro partido por la Global Challenge. Ya debería terminar. Sí, ahora sí. Terminó nuestro partido, amigos. Ganamos 4-0. La figura del partido, Neymar Jr. Nos vamos a la sección de destacados en donde vamos a ver los goles y las mejores ocasiones. Ahí está, por ejemplo, el gol de Messi. Muy bonito. Este gol de Neymar que creo que no me gustó el segundo gol. No, no me gustó. No lo voy a guardar. La ocasión para el Leganés. Que estuvo cerca. Gol de Messi. Tampoco lo voy a guardar. La ocasión de Messi en donde por Sobrador no lo dice el gol. Puff, malísimo. Este sí lo voy a guardar, amigos. Y esos fueron los momentos destacados de este partido, amigos. Continuamos. Nos vamos directamente a la sección de desafíos. Y por lo que veo, me quedé a un solo gol de poder concretar otro desafío. Lamentablemente no voy a poder cumplirlo, ya que el tiempo no me va a dar para lograrlo. Así que, ni modo, amigos. Continuamos. Ahora nos vamos a gestionar nuestro equipo. Y aquí, amigos, la imagen dolorosa. Cristiano Ronaldo lesionado. Si le damos a este cuadrado verde. Nos dice de que tiene un esguince de tobillo y será baja durante un solo partido. Qué raro, amigos. Bueno, qué raro y qué bueno. También nos dice de que por tres diamantes podemos curarlo. Y la verdad, amigos, sabiendo de que los diamantes son bastante escasos en este juego. Preferiría esperar por otro partido. Recuerden de que tenemos otros delanteros. Así que, amigos, esperamos a que se recupere. Ahora nos vamos, amigos, a la sección de traspasos. En donde tenemos nuevamente a dos jugadores legendarios. En este caso, Havertz. Un mediocampista ofensivo de nivel 80, que creo que nunca lo he tenido. Y también lo tenemos a Fabinho, mediocampista derecho, nivel 92. Y de este jugador sí me acuerdo haberlo tenido antes, amigos. Lo tuve que despedir para contratar a otros jugadores. Así que no me interesa nuevamente ninguno de estos dos traspasos. Por último, amigos, nos vamos a la sección de mi club. Más precisamente a las estadísticas. Y si nos vamos al calendario. Vemos de que nuestro próximo partido nuevamente es división legendaria. Jugamos contra el Betis de local. Y nuestro posterior partido es nuevamente Global Challenge. Contra el Vilado Conde de visitante. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este nuevo video de Dreamly Soccer 22. Espero que les haya gustado. Y si es así, regálenme un pequeño like. No olviden suscribirse para más videos. Y sin más que decir, amigos, me despido. Yo soy Marco Antonio. Espero que se encuentren todos muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.